Bandita Electronica, yo soy Majo Montemayor y bienvenidos a mi canal Fíjense que como siempre leo todos los comentarios que me dejan debajo de mis videos Pues por ahí me decían que hiciera más retos Así que el video de hoy es del reto de los toques, toques con los DJs nacionales Se trata precisamente de que les hago preguntas de música electrónica Y si no sabes la respuesta correcta, pues te doy un toques, toques ¿Cómo le hacían esos? Toques, 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 check it Toques, toques, en el backstage aquí en Electric Planet, Bandita Electronica Check it, estoy con Gustavo, que bueno, si nosotros les contáramos, pero me lo voy a omitir Por el amor de Dios Sí, sí, bastantes historias, pero muy buenas, ¿no? Muchas muy divertidas, así que hay confianza, hay confianza Uno de mis mentores, de hecho en la música electrónica, la neta, harto que agradecerle a este señor Así que por eso hoy lo voy a electrocutar, qué buen pedo soy, ¿no? Sí, 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 es como a manera de homenaje Lo por del caso es que sé que Gustavo sí va a saber todas las respuestas Y pues nada más lo voy a electrocutar por chingar Agárrese sus cositas Y los de estos, ¿no? ¿Estos también? Primera pregunta ¿Nombre del sello de Deadmauce? Ah, pues se llama Mousetrap Bien ¿Nombre del primer sencillo oficial de Switch House Mafia? Fue... Ay, a ver si no la riego, creo que fue One ¡No! ¡Sí fue! ¡Maldita sea! Oye, igual como a nivel cultural, digo, creo que sí, pero sabes que ellos ya habían hecho una cosita antes Ahí con Late Bad Look Pero ya fue como cuando decidieron hacer Switch House Mafia, sin Late Bad Look, ¿no? Pero antes de... Dato cultural ¿Nombre de la banda post-hardcore a la que perteneció Skrillex? No, pues ahí sí, pelucas La verdad es que soy fan de Skrillex, pero no tanto de su historia, ¿no? Y con Goosey me va a manchar porque yo sé que... Oye, güey, ni siquiera le he puesto nada ¡A ver! ¡No dime! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, ay, ay! ¡Ah! Es que lo sintió muy bien A ver, ¿qué canción coescribieron las Nervo que ganó un Grammy para David Guerra? Y con ella, esa sí te la sabes porque estábamos juntos Ah, claro, es la que hicieron con... ¡Ay, con esta vocalista! Con Kelly Rowland, ¿no? Ya, ya, ya ¡Well, love takes over! ¡Claro! ¿Nombre real, completo, de Tiesto? Tix, Bersbert, algo así Tix, Bersbert, algo así Mitchell Tix, Mitchell Sí, fecha de cumpleaños de Armin Mambier No, pues creo que es en mayo, pero no sé qué día es ¿No? ¡Eh, toques, toques! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, ya, 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 ya! Miren, llegó hasta el 40 ¿Quién está en la posición número 56 de DJ Mag? ¡Ay, qué tal! Pues, ¿quién crees? No, no, la neta no sé Pues yo tampoco, pero toques, toques Ya con esto, yo no sé ni para qué vas al gimnasio Con esto me siento que ya estoy Redes sociales, Gus, para que te sigan Arroba Gustavo MX, Gustavo con Z Me pueden buscar en Instagram, Facebook, Twitter Con todo, Gustavo con Z ¡Toques, toques con Jessica Audifred! ¡Ah, otra vez! Ya sé ¿Qué tal? Ya hemos platicado como 450 veces Es verdad 453 Y es momento de jugar toques, toques, contigo ¡No, qué miedo, qué miedo! Las preguntas de música electrónica están bien fáciles Si a Gus le fue mal, yo no sé ¿Qué espero de mí? Ahí te va, pregunta número uno ¿En qué año Hardwell fue número uno del mundo? Fue en... ¡Ay, fue en el 2015! ¡No! ¡2013! Ya, como una guerrera ¿Ya sentiste? ¿Qué canción sacó Martin Garrix junto con Sidney Samson en el sello de Tiesto en el 2013? ¿Qué nacionalidad tienen las hermanas Nervo? ¡Ah, australianas! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Las quiero mucho! ¿Qué gran artista del pop Aleso le hizo muchos openings en su tour de Europa en el 2012? Aleso... ¿Cómo? Es pop, o sea, de que pop Britney Ya, ya, ya valdiste ¿Madonna? Sí, a Madonna Sí, a Madonna Tenía que... Bueno, a ver, dime cuáles son de los productores favoritos de Madonna Seth Diplo ¿Qué remix llevó a Aleso a estar nominado por un Grammy? La de... A moment, a life, a movie... ¿No? ¿Heroes? No If I Lose Myself Me gané los toques Sí, porque así te la sabes ¡Uy, no, no, ya! ¿Nombre de la banda post-hardcore a la que perteneció Skrillex? ¡Ay, fuck! Me lo acaba de decir, verdura From first to last Ay, mire, mire Esta vieja está como en examen Copia y copia, toques, toques, reina Ay, no Sí, poquito A ver Ya, vas A ver, un toques, toques juntas Para que veas Exacto ¿Va? Venga, venga, venga ¡Ay, no, no, ya, ya! ¿Tú redes sociales para la gente? Diabonad, Jessy, Audifred, todo Audifred con doble F Venga, perfecto Búsquela por ahí Y seguimos con más Gracias, Jess Miren, ¿con quiénes estoy? Tom and Collins Están listísimos para electricitarse Electricitarse Dije electricitarse Electrizarse, más bien, ¿no? ¿Cuál es el nombre real de Tiesto? Vernon, Vern, Vern West Algo así Es como un nombre holandés Súper difícil Vern West sí es Pero ¿cuál es su primer nombre? O sea, es su nombre de pilas Ah, no, ni idea Ah, ¿verdad? ¿Cuántas veces Armin Van Buren ha sido DJ número uno del mundo? Ya tengo un... Cuatro ¿Cuatro y diez? No, no, no Seis No, cinco Ah, toques, toques ¿Qué año Hardwell fue número uno del mundo? El pasado No, no, ahorita Ahorita es Dimitri Vegas El uno antes ¿2014? ¿Quién? Está bien, está bien Se salvan Bueno, para la... Ok Fecha de cumpleaños De Armin Van Buren ¡Pum! Es bien fácil, ¿eh? Es de lo oscuro Es una fecha que celebramos en todo el mundo Es Navidad Exactamente 25 de diciembre ¡Venga, muy bien! ¿Qué sencillo llevó a la fama a David Kera? Muy varios ¿Eh? Como The World is Mine ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Qué canción sacó Marching Garricks Junto con Sidney Samson En el sello de Tiesto En el 2013? ¿Sidney Samson? Cuando estábamos en Panamá La estaban estrenando No tengo idea ¿Cómo se llama? ¡Toques, toques! Ya, ya, ya Rueganme Muchas gracias, chicos Sus redes sociales Para que se inscriba la gente Tom and Collins El and con a-nd-collins-ll Así estamos en todos lados Así es que Síganos Vamos a postear la música Y las fechas Y todo lo que pasa Muchas gracias, chavos Y bueno, seguimos con más Estoy con la guapísima de Mariana Bo ¡Toques, toques! Y le cagan No, no me gustan para nada Fíjate, Mariana Lo que vamos a hacer aquí ¿Qué canción Coescribieron Las Nervo Que ganó un Grammy Para David Kera? Revolución ¡No! ¡Toques, toques! Ahí va Ahí va, Mariana ¡No, no, 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 no! ¡Güey! Ni siquiera le he puesto nada ¡Vale, dale, dale! Ya le di Tantito Ok Ok Ya, ya, ya ¿Quién es el mentor De Aleso? ¿Mentor? 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 De Aleso ¿Quién es? Sebastián Ingroso ¡Es correcto! ¡Bravo! Se saluda el toque-toque ¿Nombre real de Calvin Harris? ¿Brandon? ¿Brandon? ¿No es Brandon? ¿Brian? Brian, Brandon Es Adam Es Adam Richard Wiles ¿Cuál es mi primer nombre? Mariana No, mi primer nombre ¿Tocques, toques? ¿Cuál es tu primer nombre? ¿No sabes? No Sandra Sandra Mariana Mariana Ahora le voy a dar más fuerte Chequen su cara de dolor Porque Ya, ya, ya Lo pagué ¿Cuántas nominaciones Al Grammy Tiene Death Mouse? ¿Diez? Tres No Señorita Tiene seis Así que Muchas gracias Y pasen a su canal También Está como Mariana Bo ¿Cierto? Ah, en YouTube Sí Síganme Suscríbanse En YouTube Venga Y manita arriba Bo Mariana Bo Mariana Bo Mariana Bo No